Creo que nosotros estamos felices porque escuchamos y admiramos la música paraguaya, el talento de los músicos paraguayos y sobre todo porque eso va a marcar también la actualidad del folclore nacional que como les decía fuera de micrófonos se está expandiendo hacia los chicos. Yo no sé si en mi época nomás no escuchábamos o no valorábamos tanto el folclore digo en mi época cuando yo era niño o fuera adolescente. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Pero hoy los chicos cantan en sus escuelas y se saben las letras de los grupos paraguayos y es admirable. Así que es destacar eso. Totalmente. Siempre yo pongo sobre la mesa de debate de que cuando nosotros éramos chicos la referencia y nuestros ídolos quizás eran generacionalmente bastante distantes a nosotros porque nuestros ídolos son aquellos con los que grabamos ahora en esta sesión Cancio, Lisa, Ruso, que son como dos o tres generaciones mayores a nosotros y nosotros quizás no teníamos esa referencia generacional como ocurrió en la Argentina por ejemplo con la Sol de verdad de toda una generación más hacia acá y hoy día creo que está sucediendo eso que hay muchas bandas de nuestra generación y generaciones que vienen detrás que son referencia para muchos niños y adolescentes dentro de nuestro folclore nacional y dentro de nuestra música y eso está buenísimo. Pero claro. Néstor, Eduardo, bienvenidos. No, continuando un poco lo que estaban diciendo ellos, tiene mucha razón porque, a ver, nos ponemos a pensar en nuestra juventud y no era tan fácil tampoco acceder a los artistas y no había tampoco artistas que conecten, digamos, con los grosos para poder hacer este tipo de cosas. Entonces, es como que lo que ustedes dicen, los grandes ahora tienen mayor acceso gracias a ustedes que son los que están, digamos, más cerca de ellos y ustedes pueden hacer este tipo de músicas y brindarnos un poco más de valorar también lo que es el folclore, porque vamos a ser sinceros, muchas veces no lo hacemos y gracias a través de estas músicas y a través de ustedes creo que poco a poco se está haciendo tanto, así que en radio, Benro estaba contando que en el colegio de sus hijos estaban cantando estas músicas y uno escucha y disfruta. La verdad que es muy, muy lindo tema y aparte, verlo a ustedes, a Juan Cancio, a tantas figuras, es digno de estar orgullosos realmente. ¿Y cómo se dio el hecho de que puedan grabar con leyendas en la música como Juan Cancio, Lisa Abogado, Federico Russo, ¿verdad? Francisco Russo. Sí, 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 fue una tarea bastante titánica, ¿verdad? Por las profesiones, los tiempos de los profes, también los nuestros, entonces fue todo un tema juntar, digamos, los tiempos y las cosas de, digamos, de tres, de cuatro proyectos totalmente diferentes. Entonces, por el camino, por suerte, se sumaron al proyecto, se hicieron parte también del proyecto. Esta sesión lleva una canción nuestra y una de cada profe con el que hacemos. Entonces, una composición nuestra y una de Cancio, una de Russo, una nuestra, una de Lisa y una nuestra. Entonces, se generó también ese compartir, digamos, de la música de nuestro folclore desde dos vistas diferentes. Pero fue una propuesta de ustedes, una propuesta de ellos, una idea de ellos, de ustedes. Completamente nuestra, o sea, la idea era acercarnos nosotros a los maestros y acercar su música también a los jóvenes, ¿verdad? Sí. O sea, si bien nosotros les conocemos y amamos su música, pero hay una generación nueva que está esperando por ellos también. Sí. O sea, ¿cómo llegas a un material de Cancio, ¿verdad? Siendo un joven hoy en día. ¿Con ustedes? A través de Estorulas Caminantes hoy en día. Claro, es verdad. ¿Verdad? Si bien con Juan Cancio habíamos trabajado ya antes, grabábamos un sencillo que es esta misma canción en estudio, con Francisco tuvimos que ir a la casa, le visitábamos, con Lisa fue de palabras, se habló. Entonces fue como un proceso también de acercamiento. O sea, los artistas se mostraron abiertos también para esta experiencia compartida, ¿no? Sí, impresionante realmente la predisposición de los profes, porque también era un desafío y de sacarle de su zona de confort. Cancio está acostumbrado a ser acompañado por otros músicos. Francisco Russo toca con su guitarra y él no tiene acompañamiento. Y ahí hay un mundo detrás de lo que es la orquestación y el acompañamiento y la interpretación fuera de tu zona de confort, ¿verdad? Cuéntenos los detalles, por ejemplo, con Francisco Russo. ¿Qué a él le gustó? ¿Qué dijo que se puede mejorar? ¿Esto me gusta? Mejor lo hacemos así. Ustedes dicen, no, hágamoslo así. Cuéntenos los detalles. Nosotros, cuando empezamos con la idea, nos fuimos a la casa de Francisco un día. Justamente, Oscar que se ríe también ahí. Un saludo a Oscar. Estuvo con nosotros en la reunión, ¿verdad? Y fue como presentarle la canción que íbamos a trabajar y le contamos que elegimos su canción también, cuál elegimos. Y hubo como un debate sobre la canción. De hecho, él le pidió que explicar la letra, de qué trataba. ¿Y qué dijo Francisco? No, Francisco es un personaje. El profe es un personaje. Realmente tuvimos toda una tarde, tardecita, noche, compartiendo y hablando de música en general y también del proyecto, ¿verdad? Cuando le bajamos y le dijimos... Para nosotros también era todo un desafío decirle, queremos que nos acompañen en esta canción, pero nosotros queremos agarrar un tema tuyo y desarmarlo en 10.000 partes y acompañar de nosotros dentro de... Como nosotros percibimos nuestra sonoridad y nuestra orquestación. Entonces, fue también un desafío de... ¿Y cómo respondió cuando le plantearon eso? Y le encantó, le gustó la idea, pero lógicamente nosotros fuimos, antes de tener la respuesta, con todo el miedo de decirle, queremos agarrar tu canción y vamos a hacerlo como nosotros queremos, no como vos estás acostumbrado, ¿verdad? Y también ahí es donde yo valoro la predisposición de los profes a salir de su zona de confort para poder decir, nosotros queremos tocar su canción, nosotros queremos orquestar como nosotros percibimos, pero en el todo, con su interpretación, vamos a tratar de juntar, digamos, las percepciones diferentes y la forma diferente de interpretar nuestra música. Y el resultado de esto que vimos, que fue algo que realmente una vez que lo llevamos a práctica fue increíble, prácticamente estábamos hablando el mismo idioma y no había distancias musicales entre lo que ellos estaban acostumbrados y nosotros estábamos acostumbrados.